Hola, soy Jamin Huerta. Hoy día vamos a ver el Sierra del Taller. Vamos con la nota. ¿Qué te gustó del taller? Me gusta cuando grabamos y el profe le pregunta qué le gusta también, qué le gustaría de ser cuando grandes. Me gustó todo el taller, la forma en la que nos enseñó el profesor, los videos. Lo que más me gustó del taller fue cuando tuvimos que ir a la sala de tecnología, cuando hacíamos los videos. Me gustó todo cuando fuimos a tecnología, hicimos los videos. Me gustó todo porque el profesor explica muy bien y nos enoja por todo. Me gustó que el profesor haga las actividades que nos enseñó lo que hacemos. Me gustó cuando trabajamos con la computadora, cuando vimos videos, también cuando escribimos, así. ¿Y cómo la pasó esto en la convivencia? Bien y un poco mal porque algunos se empezaron a tirar las cosas y el profe se enojó. La pasé bien aunque se andaban tirando y eso, peleando, pero igual la pasé bien. Lo que más me gustó de la convivencia fue que pudimos compartir entre todos y despedir a este taller. Me gustó compartir con mis compañeros y comer. Me pareció bien porque compartimos, aunque un poco desordenada quedó. La pasé bien con los dos cursos que compartí, eran así. Esta fue la nota de hoy. Espero que les haya gustado. Soy Jazmín Huerta. Hasta la próxima.